El mundo gira a mayor velocidad. Encontrar el tiempo y el espacio para disfrutar de las cosas que nos gustan como compartir en familia, recrearnos o seguir avanzando como profesionales, es cada vez más difícil. Sería fabuloso encontrar ese espacio que nos permita avanzar en nuestra vida laboral, de la mano con lo personal y lo académico. Un lugar donde se respete nuestro tiempo y lo más importante, ser valorados como personas. Donde tu bienestar y el de todos los que conforman un equipo de trabajo, sea realmente parte fundamental de la organización. Para muchos, este tipo de trabajos puede ser algo imposible, pero hoy te contamos que es una realidad en Million and Up y Willow. Marcas de una organización norteamericana con más de 15 años de experiencia ofreciendo desarrollos tecnológicos en el área del real estate y con más de 400 millones de dólares en ventas en los últimos años. Al ser una organización con un ADN 100% digital, nos apoyamos en la innovación en serie con servicios sustentables, generando impacto positivo en las sociedades y aportando valor por medio de la experiencia e interfaz de usuario en nuestros productos. En Million and Up y Willow, creemos firmemente que la felicidad de nuestros integrantes es lo más importante y estamos convencidos que el bienestar de nuestros colaboradores es el resultado de un buen desempeño y clave para el éxito de la evolución de la organización y aperturas de nuevos negocios. Si eres parte de este grupo de compañías tecnológicas, podrás disfrutar de múltiples beneficios, como el tener póliza de salud, trabajar desde casa o cualquier lugar del mundo, un subsidio para la conectividad, capacitaciones de cursos ilimitados, dispositivos de trabajo, incentivos de descanso con espacios de diversión, justa remuneración por el trabajo extra que ejecutes para la compañía de ser necesario, entre otros. Pero eso no es todo. En Million and Up y Willow, queremos que te desarrolles en un ambiente que ofrece recreación y actividad física. Pues bien, puedes disfrutar de clases de yoga, subsidios de membresías de gimnasios, clases de natación, zumba y baile. Además, somos totalmente respetuosos de tu tiempo libre y buscamos generar una conciencia sustentable y sostenible. ¿Quieres formar parte de este equipo? Hoy Willow llega a Colombia y estamos en la búsqueda del mejor talento humano del país en el área de tecnología. Principalmente, desarrolladores y diseñadores web a la vanguardia. Personas que buscan superación laboral sin dejar de lado su desarrollo personal. Te invitamos a ser parte de nuestra convocatoria y esperar el proceso de selección, porque nuestro mundo está a la espera de personas como tú. Para más información, contáctanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.